Somos la voz de Dios La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración, Virgen María de Jerusalén. Cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor, ya están pisando nuestros pies tus umbrales. Es Jerusalén, Jerusalén, está fundada como ciudad bien compacta. Allá suben las tribus, las tribus del Señor. Que alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales. Jerusalén. Ofrecemos el santo sacrificio por el Santo Padre, el Papa Francisco. La ofrecemos por nuestros obispos, Monseñor Mario, Juan Alberto. Por cada sacerdote que pisa la tierra, vivo o difunto. Ofrecemos el santo sacrificio por cada ser humano que pisa la tierra, para que la misericordia del Señor nos alcance a todos. Por todos los enfermos de la humanidad. Para que el Señor nos ilumine, nos guarde, nos bendiga a todos. Pedimos a Dios por todos nuestros familiares, amigos, conocidos, bienhechores. Todas aquellas personas que caminan a nuestro lado. Por el eterno descanso de todas las benditas almas del purgatorio. Pidiendo por todos nuestros seres queridos. Por el Padre Steven Jarnay, para que el Señor le conceda la felicidad de los santos. Pedimos a Dios por Monseñor Raul Mende Moncada, Ignacio Coronado. Roberto Arellano, Mercedes Guadalupe Roa, Gladys Elena Pineda Pérez, Tomitila del Carmen Pérez, Pío León Quintero, Enrique Labrador, Leida Pernía, Luis Santos. Por Ana María García, Manuel Pérez. Por todos los fieles difuntos, todas las benditas almas. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo, estén con todos ustedes. Ofrecemos también el santo sacrificio por los que siguen la Eucaristía a través de la radio, a través de las redes, para que el Señor los bendiga y se sientan muy amados del Señor. Señor, pidiendo perdón de todo pecado que hayamos cometido, decimos juntos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. 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 Oremos. Mueve, Señor, nuestros corazones, para que correspondamos generosamente a la acción de tu gracia y recibamos así con abundancia los dones de tu amor. Por nuestro Señor, por nuestro Señor Jesucristo, tu hijo, que contigo viví reina en la unidad del Espíritu Santo y de Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura del libro del Apocalipsis del Apóstol San Juan. Yo, Juan, yo, Juan, tuve otra visión. Vi una nube blanca y en ella a alguien que parecía un ser humano, con una corona de oro en la cabeza y una hoz afilada en la mano. Entonces, un ángel salió del templo y le gritó con voz potente al que estaba sentado en la nube. Empuña la hoz y ponte a cegar. El tiempo de la cosecha ha llegado ya. La miez de la tierra está madura. El que estaba sentado en la nube pasó su hoz sobre la tierra y recogió la cosecha de la tierra. Salió otro ángel del templo celestial. También él con una afilada hoz en su mano. Y salió del templo otro más, el ángel que tiene poder sobre el fuego. Y le gritó con potente voz al que tenía la hoz afilada. Empuña tu hoz afilada y corta los racimos de la viña de la tierra. El ángel acercó su hoz a la tierra, cosechó la viña de la tierra y echó los racimos en el gran lagar de la cólera de Dios. Pisaron las uvas en el lagar fuera de la ciudad y del lagar corrió tanta sangre que subió hasta los frenos de los caballos en una extensión de unos 300 kilómetros. Palabras de Dios Que todo se alegre ante el Señor Que todo se alegre ante el Señor Alégrense los cielos y la tierra, retumbe el mar y el mundo submarino, salten de gozo el campo y cuanto encierra. Manifieste en los bosques regocijo Que todo se alegre ante el Señor Regocíjese todo ante el Señor Porque ya viene a gobernar el orbe Justicia y rectitud serán las normas Con las que rija a todas las naciones Que todo se alegre ante el Señor Aleluya 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 Todo será destruido. Entonces le preguntaron, Maestro, ¿cuándo va a ocurrir esto y cuál será la señal de que ya está a punto de suceder? Él les respondió, Cuídense de que nadie los engañe, porque muchos vendrán usurpando mi nombre y dirán, Yo soy el Mesías, el tiempo ha llegado. Pero no les hagan caso, cuando oigan hablar de guerras y revoluciones, que no los domine el pánico, porque eso tiene que acontecer, pero todavía no es el fin. Luego les dijo, Se levantará una nación contra otra, y un reino contra otro. En diferentes lugares habrá grandes terremotos, epidemias y hambre, y aparecerán en el cielo señales prodigiosas y terribles. Palabra del Señor. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía a tu Espíritu para darnos nueva vida, y se renovará la paz de la tierra. Oh Dios que iluminaste los corazones de tus fieles, con las luces de tu Espíritu Santo, concédenos a borear las cosas rectas, según ese tu Espíritu, y gozar para siempre de tus divinas consolaciones. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros, pueden sentarse un momento. Imploramos el Santo Espíritu de Dios, el Espíritu Divino, para que en este día nos ayude a usted y a mí en ese profundizar la Palabra de Dios, labrarla y hacer que esa semilla de la Palabra caiga en tierra buena, para que no se pierda la cosecha, el llamado a la santidad, sino que vayamos usted y yo buscando las cosas del cielo. Estos días hemos estado escuchando en la Palabra esa postrimería, esa venida de Jesús y ciertamente, amados hermanos, que el Señor está con nosotros, el Señor camina a nuestro lado, esa es una de su promesa más hermosa, cuando le dijo a aquellos apóstoles, yo estaré con ustedes todos los días, hasta la consumación de los tiempos, pero si el Señor nos invita en estos días a meditar su presencia en medio de nosotros y durante todo este año santo que culminó ayer con Jesucristo Rey del Universo, el Señor nos concedió la gracia a usted y a mí de buscarlo, de seguirlo, de amarlo, de escuchar su palabra, de acercarnos a Él, de participar plenamente de su cuerpo y de su sangre en el misterio de la comunión, vea los inmensos regalos de Dios para con usted y para conmigo en este llamado a trabajar nuestra vida en Dios. El hombre y la mujer que van trabajando la vida en Dios van camino a la santidad, es decir, no están construyendo un reino humano, ni están sembrando solamente en un reino terreno, sino que el hombre y la mujer que van buscando las cosas del cielo, las cosas de Dios, pues simplemente se abandonan en los brazos del Padre y buscan con ansia pues servir y buscan con ansia hacer que las cosas del buen Dios pues sigan esa marcha de salvación a todos. Es muy hermoso ver a un hombre, es muy hermoso ver a una mujer trabajando desinteresadamente en el barbecho de Dios, qué cosa más maravillosa, qué cosa más bonita, pues no lo atan cosas humanas ni cosas del mundo, sino sencillamente se desgastan para que el reino de Dios vaya creciendo, para que el reino de Dios cada día produzca más los frutos, aunque todo, absolutamente todo viene del Señor. usted y yo podemos ver y la vida de los santos como al descubrir el gran tesoro Cristo, al Rey de Reyes Cristo, al Señor del Universo y al descubrir que sus vidas eran tan demasiado cortas y que sus vidas se iban como el agua entre las manos y que el poco tiempo en la tierra debían correr y administrarlo de la mejor manera, pues no desperdiciaron su tiempo, no malgastaron el tiempo presente, como dice el Eclesiastes, hay tiempo para todo, sino que descubrieron a Jesús, se les mostró el camino hacia una eternidad y se lanzaron con sus almas vidas y corazones a conquistar tan gran tesoro que nadie se los quita. Tristemente mucho de nosotros los hombres nos desgastamos en las cosas del mundo, muchas veces usted y yo nos desgastamos en las cosas terrenas, nos desgastamos en lo que caduca, en lo que acaba, en lo que muere, en lo que llega al cementerio, en lo que pudre, en lo que no es eterno y tristemente a veces el tiempo de Dios es tan corto y damos tan poca importancia a las cosas de Jesús, a las cosas del cielo. cierto que el príncipe de la oscuridad, el príncipe del mal nos echa la manita en que nosotros el poco tiempo sea poco el que le gastemos a honrar a un padre tan bueno, a un Dios tan santo. Vea que cuantos castillos nos hacemos nosotros los hombres sobre la tierra en esa palabra de Jesús sobre el hombre prudente, sobre las vírgenes prudentes, el hombre prudente dice la palabra edifica su casa sobre piedra sólida, edifica su casa sobre Cristo, fundamenta su casa en los mandamientos de Dios. Vea como Jesús nos dice el hombre prudente, el hombre sabio, el hombre que pone a trabajar los talentos no edifica la casa sobre arena porque viene un chaparrón, una media tormenta y desaparece todo castillo, desaparece toda cosa material. Y vea que el mundo hoy colocamos tristemente esa mirada en lo que caduca y el Señor nos habla hoy universalmente a todos a los que estamos aquí en la radio a través de las redes a ir redescubriendo en nuestras vidas el llamado que Dios nos ha hecho a cada criatura humana, el llamado que Dios ha hecho a cada hombre al darle la oportunidad de entrar a la tierra. Vea que dice la palabra y vio Dios que todo era bueno y le concedió los dones y talentos para que al salir de la tierra no dejar una tierra estéril, una tierra muerta, no dejar a cosas destruidas, sino al salir de la tierra dejar al mundo en mejores condiciones que como lo recibió. Es preguntarse usted y yo cómo va nuestro trabajo hacia Dios, cómo va nuestro trabajo hacia la santidad, hacia lo que realmente vale la pena. Si yo le saco tiempo al Señor o el tiempo de Dios se disuelve y soy muy perezoso, muy perezosa para las cosas que realmente surcan y que producen frutos y fortaleza para el alma y para el espíritu. Cuando se habla de las vírgenes prudentes y de las vírgenes necias, las prudentes llevaron las lámparas para toda la noche y llevaron el aceite, se peltrecharon, es decir, pues sencillamente se colocaron a pensar que la noche era un poquito larga y el aceite se iba a acabar y las lámparas se iban a apagar. Las otras se fueron a lo que viniese. Vea, de alguna palabra, de alguna forma hoy nos invita el Señor en la primera lectura a ir trabajando, a ir dejándonos labrar por la gracia del Espíritu Santo, no cerrándonos al amor de Dios Padre en la persona de su Hijo, sino abriendo las fuentes, abriendo nuestras almas, nuestra intimidad a Cristo Jesús. Es hermoso ver a veces a nuestros viejitos en nuestras parroquias allá sin nada, sin títulos humanos, sin haciendas que cuidar, sin cosas atos que ver, sin cosas que gobernar, viéndolos allí postraditos delante del Santísimo, simplemente lo que llevan un rosario en mano y un librito en mano y esa es lo que van a ofrecerle al Señor, un corazón humilde, sencillo, hermoso, una entrega, sencillamente se abren a ese amor de Dios. No dejemos hermanito mío que las cosas del mundo nos lleven a olvidarnos que Dios existe y que Dios es verdadero y dice la palabra que todo absolutamente dice hoy no quedará piedra sobre piedra y la palabra de Dios se cumple cuando solamente el Padre lo sabe pero que llega pues la palabra lo anuncia estos días si nos invitan a nosotros al recogimiento ya viene este tiempo del Adviento este tiempo de prepararnos al nacimiento de Jesús al nacimiento del Mesías es un tiempo de gracia no podemos despilfarrar los dones y las gracias que un día se nos dieron en el bautismo que se nos se nos se nos concedió la gracia de ser hijos y de ser herederos del Dios Altísimo trabajar la salvación a eso somos invitados y el Evangelio de hoy Jesús muestra la belleza habla acerca de la belleza del Templo de Jerusalén y le dice mirad mirad esta construcción hermosa y no quedará piedra sobre piedra todo será derruido todo será acabado y vea que más adelante todo esto sucede y que nos anuncia Dios a usted y a mí en el día de hoy así como todo tiene una salida también todo tiene una llegada así como un día entré otro día también saldré así como un día se me dio otro día se me quitará cuando señor vea que usted y yo no somos dueños absolutamente de nada ni siquiera de nuestros cuerpos pues todo es pertenece y es del buen Dios la gracia que él ha derramado en nosotros en su hijo para que nosotros alcancemos la plenitud de la vida el que vino canceló la deuda el que vino pagó por usted pagó por mí para que esa manifestación de Dios el día en que llegue no nos encuentre dormidos eso lo más triste que llegue el reino de Dios y nos encuentre a usted y a mí dormidos adormitados dormidos en las cosas del mundo habiendo dejado dejando a un lado lo que realmente vale que hacéis ahí galileos mirando al cielo con los brazos cruzados vea la palabra nos invita a trabajar por el reino dichoso el hombre dichosa la mujer benditos aquellos que colocaron su confianza en el Señor pues nunca se verán defraudados vamos a elevar nuestras oraciones nuestras peticiones en este día implorándole al Espíritu Santo que nos ayude a usted y a mí en lo que nos dice la palabra todo tiene un comienzo todo tiene un final todo inicia todo termina y esa es nuestra vida hermanito mío esa es nuestra vida eso es nuestra vida un día nos llevarán nos bajarán al cementerio en la parte humana nuestra todas las cosas del mundo desaparecerán y la plenitud de la vida en Cristo pues alcanzará su mayor su gloria elevemos nuestra plegaria por el Santo Padre el Papa Francisco roguemos al Señor oremos por la salud de Monseñor Mario de Juan Alberto por cada sacerdote que pisa la tierra vivo o difunto roguemos al Señor oremos por cada ser humano por cada hermanito nuestro por aquellos hermanitos nuestros que tienen mayores problemas mayores angustias mayores tormentas mayores preocupaciones aquellos que están allí en la agonía de la muerte hay tantos hermanitos nuestros desesperados en el mundo para que encuentren en Cristo Rey del Universo el S vengan a mí los que están cansados y encuentren en él la fuerza para seguir adelante y vencer a Satanás roguemos al Señor oremos también por el Señor Vladimir para que el Señor lo bendiga lo acompañe para que el Espíritu Santo lo asista igualmente a él y a su esposa a sus hijos a todos aquellos que junto a ellos hacen vida trabajan en nuestra radio para que siempre anuncien con amor con alegría ese trabajo que están haciendo de ser testigos embajadores de Cristo en la tierra roguemos al Señor oremos también y pidamos a Dios por nuestra familia en este día para que el Señor los bendiga bendiga a nuestros amigos a los que están con nosotros los que caminan día a día aquellos que bienhechores roguemos al Señor oremos por el eterno descanso de todas las benditas almas del purgatorio por el Padre Steven por el Padre Steven por Raúl Méndez Moncada Ignacio Coronado Roberto Arellano Mercedes Guadalupe Roa Gladys Elena Pineda Jesús Pérez Domitila del Carmen Pérez Pío León Quintero Enrique Labrador Leida Pernía Luis Santos Ana María García de Pérez un año de su partida de la eternidad Manuel Pérez Juvencio Pérez todas las benditas almas roguemos al Señor Jesús nos habla de ese encuentro con Él Él nos habla a usted y a mí que un día nos encontraremos cara a cara aunque todos los días estamos con Él y en la Eucaristía lo encontramos cara a cara con Jesús pero Él nos invita a preparar ese encuentro cada uno en su corazón los que estamos aquí a través de la radio a través de las redes elevemos nuestro corazón hablamos del corazón a Cristo Escucha Padre que bueno la oración de este pueblo tuyo tú que vives y reina por los siglos de los siglos Señor danos sacerdotes Señor danos sacerdotes santos Señor danos muchos sacerdotes santos Señor danos religiosas y religiosos santos Señor danos familias santas Señor danos la paz se pueden sentar por los niños que empiezan la vida por los hombres sin techo ni hogar por los pueblos que sufren la guerra te ofrecemos el vino y el mar pan y vino sobre el altar si aún no prendas de amor pan y vino serán después tu cuerpo y sangre Señor pan y vino sobre el altar son Acepta Señor este santo sacrificio que nos has mandado ofrecer en tu alabanza y concédenos por él obedecer siempre tus mandatos para que seamos dignos de tu amor por Jesucristo nuestro Señor El Señor esté con vosotros Levantemos el corazón Demos gracias al Señor nuestro Dios En verdad es justo darte gracias Señor Padre Santo Dios de la alianza y de la paz Porque tú llamaste a Abraham y le mandaste salir de su tierra para constituirlo padre de todas las naciones Tú suscitaste a Moisés para librar a tu pueblo y guiarlo a la tierra de promisión Tú en la etapa final de la historia has enviado a tu hijo como huésped y peregrino en medio de nosotros para redimirnos del pecado y de la muerte y has derramado el espíritu para hacer de todas las naciones un solo pueblo nuevo que tiene como meta tu reino como estado la libertad de tus hijos como ley el precepto del amor por estos dones de tu benevolencia unidos a los ángeles y a los santos cantamos con gozo el himno de tu gloria Santo, 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 santo Santo es el Señor Dios del universo llenos de estar el cielo y la tierra de su gloria de su gloria de su gloria de su gloria bendito el que me da para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a su discípulo diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Señor mío y Dios mío que será del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracia de nuevo lo pasó a su discípulo diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía este es el sacramento de nuestra fe así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue en la unidad a cuanto participamos del cuerpo y sangre de cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el papa francisco con nuestros obispos mario del valle juan alberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad en su corazón oremos por nuestros difuntos los que estamos aquí a través de la radio a través de las redes elevemos una oración muy especial por esas almas por nuestros difuntos acuérdate acuérdate también de nuestros hermanos el presbítero Steven Jarnay Monseñor Raúl Méndez Moncada Ignacio Coronado Roberto Arellano Domitila del Carmen Pérez Pío León Quintero Enrique Labrador Leida Pernía Ana María García Luis Santos Manuel Pérez Gladys Elena Pineda y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios bajo la vocación de Jerusalén nuestra patrona San José su esposo los apóstoles y cuanto vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con él y en él a ti Dios Padre Omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libre de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz os dejo mi paz os doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reina por los siglos de los siglos la paz del Señor esté siempre con ustedes como familia hermanos todos nos damos un saludo de paz la paz Señor Jesucristo que nos damos un saludo de paz Señor Jesucristo que nos damos un saludo de paz Señor Jesucristo que nos damos un saludo de paz Señor Jesucristo que nos damos un saludo de paz y nos damos un saludo de paz Señor Jesucristo que nos damos un saludo de paz Señor Jesucristo que nos damos un saludo de paz el Espíritu que nos damos un saludo de paz el cordero de Dios el que quita el pecado del mundo dichoso los invitados a la cena del Señor Señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna el cuerpo y la sangre de Cristo ahí en la Eucaristía está tu presencia Señor ahí en la Eucaristía está la prueba de que tú tienes Cristo tu cuerpo, tu sangre me da vida Señor me da vida tu cuerpo, tu sangre me da vida Señor me da vida me da vida me da vida no permitas que me aparte de ti del maligno enemigo defiéndeme en la hora de la muerte llámame y mándeme ir a ti para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos Cristo amoroso que en la cruz clavado tu pecho muestras por mi amor herido lava en tu sangre con eterno olvido la mancha torpe de mi vil pecado por ser puente de bienes me has amado y con muerte afrentosa redimido por ser yo de males te he ofendido y tus santos preceptos quebrantado tu real palabra es obligado a darme los bienes cuanto yo te los pidiera con tan gran caridad llegaste a amarme oye Señor mi petición postrera pues moriste por solo perdonarme perdóname Señor antes que muera hoy día lunes invitados a orar por nuestros fieles difuntos por nuestros seres queridos familia, amigos, conocidos que vinieron al mundo y ya pasaron y están en la presencia del Señor cuando oramos por ellos también oramos por nosotros porque también vamos de camino por eso decimos juntos Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y es la hora de nuestra muerte concédeles Señor el descanso eterno descansen en paz yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo dice el Señor oremos tú que nos has hecho partícipe de tu propia vida en este sacramento no permita Señor que nos separemos ya de ti que eres la fuente de todo bien por Jesucristo nuestro Señor recordamos a todos aquellos amiguitos de la radio, de las redes que siguen la Santa Misa va a ser a partir de las 7 de la noche verá todos los días de hoy en adelante si va a ser a las 7 no para que estemos pendientes todos a las 7 de la noche esa sintonía con el Señor ese regalo hermosísimo de Jesús Eucaristía hecho pan por nuestra salvación y nos consagramos a Mamá María nuestra Virgen Santísima bendita sea tu pureza y eternamente lo sea pues solo un Dios se recrea en tan graciosa belleza a ti celestial princesa oh Virgen Sagrada María yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón mírame con compasión no me dejes madre mía dame tu santa bendición el Señor esté con vosotros y la bendición de Dios todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros y les acompañe siempre en el nombre del Señor podemos ir en paz con gracias a Dios Mientras recorres la vida tú nunca solo estás contigo por el camino Santa María va ven con los otros a caminar Santa María ven María ven con los otros a caminar Santa María gracias Señor porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos para que fuesen una comunidad de amor Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén Gracias por ver el video